Hola amigos del canal, me tocó venir a esta comunidad, acá en Francisco Púnez Correa, Las Condes, y vean las comunidades como son acá. Esta es ya la última del cerro, no sé si al futuro irán a construir más arriba, pero aquí ya estamos en plena cordillera, literalmente hablando. Bueno acá me llamaron por el cerco eléctrico, vine a ver un problema que había, pero ya estaba todo solucionado. Es muy lindo el lugar, prácticamente puro cerro. Grande estacionamiento, jardines. Ya, estamos listos don Pablo Millanau. Te dio la corriente nuevamente. No, no me dio la corriente, pero mira, ven a mirarlo tú. No, pues se lo aguanto igual. Este cosito hace como un sonido. Sí, pues la bujía de alta que manda el... El pencazo, ese que hace silvio. Claro. Ya, que hace como un silvio. No, trabaja así. ¿Y por qué mierda me dio la corriente? Porque, ¿pero dónde lo tocaste tú? Yo estaba cerrando esta hueá nomás. Es que no creo que vaya a quedar energizado en el tablero o algo igual. No, estaría cruzando falla. Bueno, acá son dos cercos. Uno ya a la izquierda, y otro va a la derecha. Ya, cierra nomás con alto cuidado. O lo apago nomás y cierro después... Después venía va a dar de nuevo el interruptor. Ah, no, sí, córtalo. Córtalo con la llave. Córtalo con la llavecita, tú tienes control remoto. Lo cortáis, cerráis, y lo damos. Sí. Más fácil. Ya, aquí estamos cerrando ya los energizadores. Entonces, para irnos, porque hace mucho frío. Ahí desactivo. Dos pulsos, que suena así la sirena, desactiva y con uno activa. Bonito el lugar. Muy, muy, muy lindo el lugar.